Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bienvenidos al canal. Vamos con las acciones del IBEX Medium, acciones de mediana capitalización. Y bueno, vamos a otra vez nuevamente una pequeña aclaración. Estas acciones, pues la verdad, la 3,5 tira que te va, va bastante bien. El gráfico diario va bien. Otras no están tan bonitas. Esta, por ejemplo, Ebro aguanta por, sin duda, sin duda, es evidente. Al cabo, estamos viendo aquí ocho años más. De ocho años, nueve. Aguanta por el dividendo. Es indudable. Y luego hay acciones, pues, que podemos sacar niveles. Ahora estaría en resistencia, no tener que perder 2,62. Y bueno, cosas bien. Plus, ya después de todo lo que hizo, pues, no tiene sentido meterse ahora detrás de OPAS e historias. Y bueno, ahora vamos a mirar los niveles. Catalana puede estar bien. Vamos, pero que hay que... La de ayer, la verdad, que no me da ningún buen rollo. Pero hay que elegir, ¿no? Y que es lo de siempre. No hay operativa, o sea, no hay acción mala. Claro, si estás metido y vas subiendo, divino. Y lo mismo me da que sea de mediana capitalización, como si es, por ejemplo, un URBAS, ¿no? Que en su momento hizo un magnífico doble suelo y ya no hay gente ahora aquí enganchada pensando que iba a subir para siempre. Fue un rendimiento majo. Bastante, bastante, bastante exagerado. Esta la recuerdo porque tuve URBAS para siempre. Lo que pasa es que aquí está la vía... No me gustan estas de céntimos, pero la marcé en su momento. Y me costó, Dios de ayuda, que se cerrara una operación que tenía cerca de... en casa. Para que nos vamos a engañar. Dios de ayuda. Lo mismo que en días, ¿no? Que días también han pasado por casa. Pasó en su mejor momento, por cierto. La compré yo en su... Cuando iba bien. Es que funcionó bastante, bastante bien. Pero luego ya, cuando ya nos hemos metido por aquí, en este mundo ya de los centímetros, pues seguro que hay alguien que por aquí mete y compra miles de acciones, claro, con estos precios y ganará, ¿no? Y hoy no me meto. Pero no podemos decir que esta acción es cómoda o esta, que es el gráfico de una acción alcista, ¿no? Que es el último payaso que me ha tocado, que se acuerda de mí, ahora que está ganando en Almiral. Porque digo... No, no, no es que decía ahí. Digo que es una acción floja. La única idea, además... La única, ¿eh? La única idea que teníamos aquí era que la misma pin... Lo mismo que hizo aquí, que lo hiciera aquí abajo. Y es que era esto. O sea, es que no hay otra idea. Vamos, que es que... Y las ideas, pues eso. Recomiendo. Yo doy ideas. Pero tened en cuenta que es una visión técnica particular. Que el que pone aquí la pasta, eso es vosotros. Y alguna sale y otra no sale. Quiero decir que es mejor, como norma general, que todos tenemos mierda en la cartera. Yo el primero. Pero cada vez menos. Cada vez menos. Es mejor elegir acciones de fondo que son una pasada, que lo están haciendo bien. Y que es probable que en el futuro lo sigan haciendo bien. Tipo esta. Esta es la que más del mercado continuo. Vidral, Abiscofán, CIE. CIE me gusta mucho. Catalana, en cuanto corrija, en zona de máximo también. Ya veremos cómo funciona el sector. Pero para largo y cómodo veo estar dos bastante bien. Y CIE, a ver si termina de arrancar, porque esta no me extrañaría verla en máximos históricos. Pero quiero decir que es preferible elegir acciones que sean cómodas. Y posiblemente tengamos cómodas en tendencia. Y tengamos éxito. Y luego queremos más caña. Pues nos metemos en el IBEX Small. IBEX Small no existe, ¿no? Pero en las de bajísima capitalización que hay en cada meneo. A lo mejor en una hora se te mueve un 20% o un 15% o un 15% o un qué sé yo. Vale. Entonces esa era la historia. Luego otra cosa. El análisis. Esto lo hago con mucho gusto semanal. Está en abierto. No se cobra. Y el hecho de que no se cobre no significa que sea mal análisis. Digo porque. La celulación abierta parece que. Y es verdad. No se valora. No se valora. La gente sí. Pero no la tónica general. Hemos visto esta semana una convención. Mil pavos. No sé cuánta gente en Rocién. Por pegar saltos. Y por decir no sé qué. Al final están comprando una marca. Una marca que se ha creado. No lo voy a nombrar. Pero eso. Si tú haces ese evento. Sin nombre. Gratis. No va ni el tato. No va ni el tato. Tengo la teoría de que si hubiera que pagar. Que ya pagamos. Pero de otras maneras. Pero si hubiera que pagar. Por ir a la iglesia. La iglesia estaría más llena. Las iglesias estarían más llenas. Vamos al revés. Estos análisis. Los tenemos. Y más que nada. Además. En este tipo de acciones. Menos en las que están con tendencia clara. Lo que hay es mucho, mucho nivel. Y mucho condicionante. Y es un análisis técnico que se queda ciertamente aburrido. Pero bueno. Es lo que hay. Porque no hay demasiada en tendencia. Y lo que hay es muchísimo, muchísimo nivel. Y es un análisis que metemos demasiado zoom. Mucho zoom. Es un análisis arriesgado. Porque si fuéramos a brocha gorda. Lo tengo por aquí. Si fuéramos a brocha gorda. Los análisis serían niveles. Bastante más alejados del precio. Soportes más alejados del precio. Pero aquí vamos con brochita muy fina. En estos análisis. No os penséis. Que aunque no metan mucho más zoom del gráfico diario. Metemos demasiado. Demasiado. Un análisis. Sé que me voy. Ya termino. Lo he comentado en el vídeo del IBEX. Que ha salido hoy. A mí me parece un portal serio. No lo voy a nombrar. El análisis no me lo parece tanto. Pero la recomendación en Celnex. Es no tocar. Hasta que supere 39. Hasta que supere. 39 y medio. Cuidado. Hombre. Luego técnicamente podríamos aquí. Si supera. Un hombro cabeza. Hombro invertido. Pero os quiero decir que claro. Luego viene el típico. Y dice. ¿Y por qué no lo has recomendado en 27? Coño. Pues porque no sé lo que va a pasar. Aquí sí que se ha recomendado la entrada en 30. Por ejemplo. Que dista bastante más de 39 y medio. Me parece una entrada. Mucho más. Mucho más interesante. Sin ceñir demasiado el stop. ¿Vale? Entonces. Y luego por supuesto hay fallo. Fallo de apreciación mía. Fallo de que el análisis técnico no funcione al 100%. Si no vaya maravilla. ¿Vale? Me parece importante empezar por ahí. Luego otra cosa. Lo digo. Los comentarios. Me lo había planteado cerrar comentarios. Pero no. Los voy a dejar en abierto. Cualquier cosita que vea. Y voy a ser inflexible. Me toca. O sea. Me da exactamente igual. Porque esto ya es cosa mía. Si quieres comentar en los vídeos cortos. En los cortitos esos de menos de un minuto. Me da igual. Ya está. Son vídeos más de. Para crear opinión. Lo que sea. Pero si el vídeo que se mete directamente en mi trabajo. Voy a ser totalmente inflexible. Cualquier cosita. Cualquier cosita que vea que sea una pasadita o reírse de mí. Directamente cortadito. ¿Vale? Cortadito. El bloqueo como tal no. Porque es tontería bloquear. Pero el silenciar sí. Se silencia. Él se piensa. La persona que luego va a escribir. Va a poder escribir. Pero solo lo va a leer él. ¿Vale? Y así me quito yo del perder el tiempo. Leyendo. Lo que considero. O niñadas. Niñerías. Niñerías no es. Iñerías. Niñerías desde luego. O cositas que ya me cansan. Me cansan. Llevamos con este tipo de vídeos. Quizás con el del IBEX Medium. No tanto. Pero llevamos ya. Creo que llevamos ya tres años. Más. Si es que va pasando los meses. Llevamos más de tres años. Haciendo un vídeo semanal de las reacciones del IBEX. Pues es una secuencia. Pues macho. A ver quién te lo hace. Primero a ver quién lo hace. Que hace falta muchas pelotas para eso. Por nada. Y luego gratis. Un respeto. Solo sea. Aunque solo sea. De verdad. Llevo desde el 2009. En el 2009 indudablemente. Yo como vaca que mirarte. Tampoco te enteras demasiado. Vas a sorrir un montón. Ves indicadores. No sé qué. No sé cuántos. Y luego ya van pasando los años. Indudablemente ya. La experiencia es un. Un grado. Aunque solo sea por los 15 años que llevo. Todo el mundo. Nadie ha aprendido. Pero aunque solo sea por los 15 años que llevo. Un poquito de respeto. Los comentarios. Me parecen. Una falta de respeto. Que no voy a consentir. ¿Vale? O sea. Venga. Que me alargo mucho. Comenzamos. Al remedio. Me gusta. Esto. Aquí. Voy a dejar la ventanita así. Me parece más cómodo. Los voy a dejar así. ¿Vale? Se ve bastante vela. Me parece adecuado. ¿Vale? Verlo así. ¿Vale? Sin más. Me voy a tomar ya también yo ciertas licencias. ¿Vale? A tres media. Objetivo. Va muy rapidito. 5,38. Como no le peguen un meneo. Vía. Rápido. 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 Necesitaría hacer algún throwback. O ya directamente tocar. Media de 200 antes de llegar al objetivo. ¿Por qué? Pues porque este movimiento está extremadamente vertical también. Así que necesitamos corregir. Para aquellos que dicen. No sé qué. No sé cuántos. Que ya. De verdad. Resulta muy cansino. Empezaré a no borrar operativa. Empezaré a no borrar. Por lo menos análisis. Que aquí comentamos. En su momento. En su momento. Y además tenía sentido este suelo. Porque Mediaset. Lo hizo también. Y lo hizo antes que este. Mediaset. Que ya no cotiza. Mediaset estaba en el IBEX. Teníamos aquí un suelo. Este tardó más. Pero había una operativa clara de entrada. Pues aquí. En el pasado. ¿No? Voy a decirlo. Porque como tiene dividendo. En el pasado 2015. O en los máximos de octubre del año 2020. Que ya había un suelo. Y ya queríamos confirmar la estructura. Había aquí otro doble. Suelo mayor. Ya os digo que no puedes borrar ya a partir de ahora ninguna estructuración menor. Y pasada. Funcione o no funcione. ¿Por qué? Porque no voy a. Porque mayormente lo que marque. Ya os digo. Va a funcionar. O funcione. No lo sé. Pero en la mayoría va a funcionar. No siempre. Por eso no te puedes arriesgar. Hay que tener siempre una gestión de riesgo. Pero para aquellos que digan. Pues haber comprado aquí. Y me. Y ya está. Ya lo he mantenido. Punto. Que tampoco hay que estudiar demasiado. El análisis. Cuando va tan vertical. Yo particularmente. No es que no sepa entrar. Es que el sentido común me dice. No entras que el soporte está muy lejos. Como no funcione. Visite el soporte. Y encima no una acción alcista. O que esté en ese momento. Alcista en el corte. Ya. Que sé yo. Operativa tipo swing. Operativa intrasemanal. Que esté súper vertical. Pues no. El sentido común dice. Es probable que siga subiendo. Porque está en tendencia. Pero la gestión de riesgo se hace con el culo. Y entonces hay que meter poco. Para que si cae. Y llega por ejemplo. Al soporte o al inicio. Sería aquí. No. No signifique mucho. Y luego al final. Cuando queda así. Pues como pones poco. Luego ya no cierras. Y empezar a tener en cartera. Un montón de pocos. Que no pintan nada. ¿Vale? Por eso. Por eso yo particularmente. Esperaría que corrección. Vamos. No hay más. Porque si no ahora. Indudablemente ahora. Con respecto a la proyección del hombro cabeza a hombro. El último soporte está muy lejos. Y me niego. Me niego. Rotundamente a pensar que esto es soporte. Con más notazo. Una vela. Una vela a mí no me hace soporte. Salvo que lo haga en zona de soporte. Y lo tendremos en cuenta. Pero esta vela. ¿Vale? Venga. Alba. No hay mucho. No hay mucho. Y está bastante. Mirad. Esto lleva muchísimo tiempo lateral. Difícil. Pero bueno. Ahora ya al superar el máximo. No debe perder 46 y medio. Ya está estructurada. Objetivo 53 con 6. Y hay aquí dos patitas. Objetivo del suelo. 55 con 3. ¿Vale? Todo se pasa. Voy a borrar ya esta línea. Que hay demasiada aquí. Voy a borrar esta también. Quito este cuadro. Esto lo iba a borrar. No me da la gana. Y. Podríamos ir a buscar. El 55 con 3. Mientras no perder a 46 y medio. Esta estructuración de impulso. Está francamente dañada. Pero. Como estuvo tanto tiempo lateral. La he mantenido. Pero muy dañada. 55 con 3. Por doble suelo. Almiral. La idea es. La idea es. Voy a quitar este redondito. Esto. Sería. Aquí el nivel clave. De análisis. Voy a empezar a borrar líneas. Pero por comodidad. Esperad que quiero saber. De dónde viene cada una. Esto es todo demasiado pasado. Voy a dejar esta. Esta que me interesa. Bueno. Ciertamente. Esto era del rango. Y esto. Y esto. Por comodidad. Lo debería borrar. Pero no lo voy a borrar. A ver. ¿Qué tenemos con Almiral? Tenemos. Una acción. Que de fondo. Realmente alcista. No es. Es bastante incómoda. Lo que tenemos. Pero bueno. Vamos a un gráfico diario. Para ver la mejoría. ¿No? Tenemos tendencial rota. Lo cual se agradece. Es una buena señal. Ya. No debería perder estos mínimos. Pero bueno. Y plantear aquí. Nivel de resistencia. Lo veo claro. O sea. La estructura en sí. No me hace demasiada gracia. Podríamos pensar en un hombro. Cabeza. Hombro. O bien. Hombro. Cabeza. Hombro. Hay demasiada vela. ¿Qué es lo que le salva la estructura? Estamos hablando de una estructura de vela. Y la zona de resistencia la veo bastante bien. Sería 10. Voy a redondear un poquito. 10 con 10. Superación de 10 con 10. Buena señal. Le plantearemos la proyección del hombro cabeza a hombro. ¿Entraría yo ahora en ruptura? Casi quizás entraría. A ver si rompe. Está todo demasiado en sobrecompra. Rechazo en media. Si vemos rechazo en media. Pensar en positivo. ¿Sí? Esta zona me está recordando mucho a Faes. Que no había nada. Pero solo había un nivel. 3.27. Superación de 3.27. Señal de compra. Punto. No había más. No había más. Le parece bastante a un hombro cabeza a hombro. Muchísimas menos velas que Almira. ¿Y ahora qué hay que hacer aquí? Es que ya no podemos entrar en el 3.27. Porque ha subido demasiado. Pues a veces de throwback. Es lo que tengo aquí marcado. Ya no podemos retroceder. Aquí no había más que nivel 3.27. O esperarla en la zona de soporte. Muy bien. Particularmente los fundamentales de Faes no me lo sé. Me da exactamente igual. Pero el técnico de fondo no está tan mal. Lleva 10 años subiendo. En 2020 se la ha agregantado. Eso es evidente. Y bueno. Pues throwback al 3.27. ¿Vale? Sin más. A+. Tona de máximo para otra sopa. Me da igual. Aquí ya. Si no se tiene la tarea hecha cuando la marcamos. Os digo. Aquí que abre una especie de cuñita muy maja. No se puede entrar ya. Yo esta la dejaría quieta. Estas que están con opas y con historias. Pues es como esta. ¿No? Como NHH por ejemplo. Que están en las telenovelas. ¿Le han cambiado el nombre? Sí. Vale. Pues esto es un tira y afloja. Entre el que quiere la empresa irlandesa era. La empresa de algo de por allá. Y algún socio que no quiere vender las suyas. Y ahí están. Entonces meterse aquí. Realmente teniendo Meliaco. Lo ven que estaba funcionando. Meterse en NHH. Digo Meliaco. Por no salirme del sector. No salirme de España. Pues me parece un error. Entonces pues esta yo la dejaría. Por lo mismo que están estas con muchas opas y historias. Si no se tiene la tarea hecha de antemano. Pues es dejarlo. CAF. Estamos nuevamente. Que ya no sé cuál es la de veces que hemos pasado. Al punto de entrada. Objetivo 37.15. Tenemos un hombro cabeza a hombro. Objetivo 37.80. No hay más. Si no pierde la medida de forma demasiado evidente. Mejor. Y a mí me agrada lo que veo. A mí CIE me agrada. Esto acojona un poco. Esto hay que decirlo. Se parecía mucho a un hombro cabeza a hombro. Bueno. Llega. Y ha formado un soporte estupendo. Mientras no pierda 23.65. Genial. Y la superación de 26 es buena. Ya os lo digo. Mientras no pierda 23.65. Es decir. Para mí es un mantener. Objetivo. Tenemos un triángulo perfecto. No perfecto. No hay demasiada vela. Pero lo veo demasiado claro. O sea. Tengo un triángulo. Objetivo 32.65. Voy a quitar algún palito por aquí. Este sobra. Este sobra. Vale. Esta me gusta. Me gusta. Porque estando dentro del continuo. No hace. O sea. Le fallan los volúmenes. Pero bueno. Pero no hace cosas demasiado raras. Se ha tomado un año sabate. Pero sí. Como al dominio. Solo hay un nivel. 2.98. Si no pierde 2.98. Ligeramente positivo. ¿Es el gráfico de una buena acción? Si me hacía el gráfico de una acción. Muy incómoda. Pero se marca el 2.98. ¿Alguien que esté ganando? Sí. 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 Si aquí se puede ganar. Pero yo lo veo muy difícil. ¿Vale? Alguien dirá. Pues no tienes ni idea. Porque yo he comprado el Global 2000. Que me parece muy bien. Pero que el gráfico no es cómodo. ¿Claro? Me parece un gráfico. Viéndolo así. Decir. Me tengo que meter aquí. Por lo menos aquí sí que hay algo claro. 2.98. Sin más. Ebro. Si no tocan dividendo. La compra se me hace más. Se me hace mínimamente aceptable. Que poco le faltó. En la zona del 14. No hay más. No tengo nada más con euro. ¿Qué podemos decir? ¿Que está mal? No. Oye. Estamos en gráfico semanal. Pero. Mirad el año. Miradlo aquí. 2016. ¿Cuántas veces ha pasado por el mismo precio? Ha estado dividiendo. Pues eso nos dice algo. Por lo menos a mí. A mi juicio. Y es evidente. Y que esto hay que comprar abajo. Como poco. Y no tener la mala suerte. Por ejemplo. Que te haga un enagás. ¿No? Que justo compres abajo. Y digas. No. Ahora vamos a quitar. El porcentaje de dividendo exagerado. ¿Vale? No lo tiene demasiado alto. Pero. A ver. Estas previsiones. 24. Sería comprar abajo. Y si. Nos ceñimos al técnico. Lo que pasa es que está muy lateral. Pero claro. Aquí podemos marcar un suelo. Una pata. Otra. Lo medimos. Y mal no está. Pero es que está muy lateral. Se mantiene por el dividendo. Que a cierta alegría te da. De que es compra. Pero mejor abajo. Y con solididad por arriba. Ya mediremos las patitas de esto. O si no. Lo podríamos dejar ya marcado. ¿Cómo se mueve? Sí. Si más no lo veo. De hecho. Si hay consolidación por encima de 17. También plantearemos aquí otro suelo. El nivel relevante pasará a ser 14. Y la idea es comprar abajo. Y si no se puede comprar abajo. Consolidación por encima de resistencia. Y el stop inmediatamente abajo. Y pensar en positivo. Pero eso lo tiene que hacer. No lo quiero adivinar. Vale. Venga. Aircross. Opa. Aquí no entramos. Y marcamos una zona. No perdiera más o menos el 61.8. Entendiéndolo con el 70.4. No más. Se podría entrar. Estos son los caretos. Bueno. Se puede intentar. Pero es que ahora ya no lo voy a intentar. No. Ya no llegamos a una compra. Al 2.5 por ejemplo. No llegamos. Entonces esto ya pasó. Y Dreams lo tengo muy claro. El técnico. O hace algo interesante. O es un dejarla quieta. Pero desde aquí. Desde finales del año pasado. Llega al 61.8. Una vez completa una igualdad. Esto es un patrón armónico. No exacto. Es el exacto con el AB igual a CD. Y sabemos que puede ser un punto de. Pues precisamente. De. De giro. Que se le da más importancia al 61.8. Si culmina en un impulso. Esto es un patrón. Es muy simple de ver. El impulso se ve. El 61.8 también. Lo que pasa es que me gusta que coincida exacto. Pero bueno. Para lo que es el mercado. Entonces tiene que consolidar por encima de 7.80. Para pensar en positivo con esta acción. Si no te tengo eso. Para mí. Hasta aquí. De leer. Pero hasta aquí. Y ya todo lo que ha hecho. Es decir. Estos 5 meses. Ya tiene que darme algo más claro. Para pensar en continuidad alcista. Porque si no aquí sabemos que es giro. Así que no me vale con que suba. Me ha venido a materializar alguna divergencia. O lo que sea. Sino consolidación por el 8. Están 6.60. Si consolidada por el 8. Eso nos perdemos. Que ya lo sé. Pero es que no sé. Si es lo que va a pasar. Pues lo tengo aquí marcado esto. Con solida o sube. Rechazo en medio. Pensamos en ir a atacar máximo. Pero como no lo haga. Claro. Esta acción no me gusta. Por ahora. En C. Soporte. 2.62. Ahora estamos justo en zona de resistencia. Mientras no pierda 2.62. Planteamos el objetivo de doble suelo. 3.84. Paes la acabamos de mirar. Catalana. La vela de ayer no me gusta demasiado. Lo digo así de claro. No me gusta. Catalana me gustaría un rechazo. Un throwback al 33 al inicio del impulso. Y claro. Para pensar en ir a atacar. Máximo histórico. En 40.5. Máximo histórico. ¿Sí? Stamp. Está en zona de soporte. Una compra en gestán. Es comprar en zona de soporte. Si no pierde demasiado dividido entre el 2.63. Pues es comprar en soporte. Si pierde al 2.63. No es demasiado buena señal. Castiga la estación. Soporte es lo más importante. Renegy. 5% a qué cojona. Se mueve fatal esta acción. Depende cómo cierre hoy. Voy a darle cierto margen. Voy a dar por anulado. Doy por anulado. Un segundo. Daré por anulado el impulso. Y perder esta tendencia. No le voy a dar demasiado margen. Lo que pasa. Vale. Depende de cómo lo haga hoy. Porque. Me gusta demasiado este mercado. Porque para plantear la pauta martillo. Y eso no es buena señal. Y que pierda la tendencial. Tampoco. Vale. Me falta la información de hoy. A ver si hay rechazo. Perdón. A ver. Ahora está la media aquí. Falta. Me falta día. Me falta día. Vamos. Línea directa. Tenemos un doble suelo. Ya terminado. Yo planteé. Me hubiera metido en este doble. Ya os digo que no me meto en este doble suelo. Que mucho mejor verlo. Sin duda. Y ya tendremos aquí al listo. Que habrá comprado exactamente. Pues aquí. Para cazar el mínimo. Que no es ni graciosa esta acción. Comento. Este suelo nos vale. Para decir. Mira. Venimos de una acción horrible. Horrible. La acción. No el servicio. Ya ni se molesta en aflojar nada. Ya lo veis. Los dividendos. Y tenemos un suelo. Esto nos vale para saber que podríamos llegar al 1.08. O. O. Si realmente significa. Esto. Estructuración de cambio de tendencia. A lo mejor tenemos. Más recortes de este tramo. Bajista. Es para lo único que nos vale. ¿No? Pues para pensar. Tocar por lo menos el 38.2. 1.16. O la mitad. ¿No? 1.28. No vale para otra cosa. El suelo. Yo me hubiera planteado la entrada aquí. Seguramente no. Pero. Si hubiera hecho esto. Tira que te va. Por aquí ya se hablaba. Algún analista fundamental. De estos que se mojan. Quiero recordar que por aquí. Que ya habíamos visto suelo. En esta acción. Además. Precisamente. No en el sector. Hablaba de. Únicamente de estación. Que ya habíamos visto suelo. Que lo más probable era que subiéramos. Acompañaba al técnico. Y ahora digo que no es ni tan siquiera gracioso. Porque si metemos zoom. Vemos. Los volúmenes ya se ven. A vela. Pero que si metemos zoom. Vemos este tramo. Tramazo. Y no está mal un 31. Todo el tío. Ya quisiera un 31. En todas las operativas. Pero. Se me hace escaso. O sea. Es que tiene poco volumen. La acción no me gusta demasiado. Y no es demasiado. No se mueve demasiado. Un 30% no está mal. Pero. No es un pelotazo. Entonces. Y más con el valor que tiene. Entonces. Para mí es una acción. Que no me atrae para nada. Ni para pegar pelotazo. Ni para nada. Ojo. ¿Para qué vale? Si estuviera comprado un 1.40. Para ver con muy buenos ojos este suelo. Alguien ya me preguntó. Promedio. Joder. No va a haber otra opción para promediar en pérdidas. Déjala. Recorta. Es que como no funcione. Que nosotros no sabemos si va a funcionar o no. En vez de tener una operativa mal. Vas a tener 2. No se promedia en una cosa tan mala. ¿Tendría sentido por el suelo? No. Pero promediar en esto. Pues macho. No es fácil cascarle ahora. Ahora. A pelo. A apel. Y si va cayendo promediar ahí. Por ejemplo. Por poner algún altista. Pues nada. Estructura ahora no tengo. Media girada. Y mucho me temo. El Fibon lo. Lo. Lo pondré. Lo que pasa es que. Cuando pongo el Fibon. Resulta que casi no se ve el precio. No lo veo demasiado bien. Bien. Aquí en este caso se ve. A ver si va recortando. No. No tengo nada más. Entrada ahora en línea directa. Si hubiera que hacer algo. Esta idea ya desechada. La voy a dejar. La borraré. Así porque molesta. Sería pues esperar a ver si hay rechazo. En media diaria. No tengo más. Para mamar. Otra. Que era. Pérdida y recuperación de soporte. Una operativa que creo no salía en el 1 a 1. Y poco más. No se me ocurre mucho más. Esta es algo más cañera. 40%. 42. De mínimo a máximo. Pero claro. Que hasta el mínimo. Pero es muy difícil. Y aquí. Pues bueno. Hubiera sido comprar en recuperación. ¿Es el gráfico de una buena acción? No. Se puede ganar. Se puede ganar. De hecho. Pues pérdida y recuperación. Quito el FIBO. Porque aquí sí que molesta. Aquí tengo marcado el 61. Ahí. Lo quito. Y ahora pues aquí. A ver qué hace. Tiene mala pinta. Porque no me gusta de fondo. Que hay corrección. 61. Y hay rechazo. De este tramo. Bueno. Y ahora aquí. Si hay corrección. Y sube. El punto de entrada. El impulso. Será el 61.8. Por lo tanto. Para mí. Lo más cómodo en esta acción. Es no entrar. Y si hubiera que hacer algo. Es que se impulsara. O sea. Que cayera. Pero luego tener este escenario. El 61. Si hay uno pasa a su soporte. Y pensamos en ir a atacar. Máximo. Ideal en esta acción. No entrar. ¿Se puede ganar? Que se puede. En todo se puede ganar. En alguna acción alcista. Si tiene la flor en el culo. De coger suelo. Pues ya está. O alguna divergencia. O aquí en este caso. Comprar en pérdida y recuperación. De soporte. ¿Sí? Vale. Esta. Otra. No. Vale. Aquí no hay nada ahora ya. 61. No lo recomiendo. Y como norma general. Esta. Le sentó con. Fatal. Salir del IBEX. Me parece. Salimos por aquí. Por aquí. A finales del 2022. Principios de 2023. Independientemente. La salida del IBEX. Fatal. Prosegur. Esta es otra. Que alguien. Pues a lo mejor. Con suerte. Ha comprado aquí. Sería. Si estamos comprados aquí. Por lo que sea. Es mantener. Yo aquí no tengo nada. Me gusta esta acción. No me gusta ni ver. Primero. Opa. 15% de las acciones creo. Y luego. Desmentido. O sí o no. O qué sé yo. Me da igual. Es que esta. No me apetece ni buscar. Fundamentales. No me interesa. Ni buscar nada. ¿Para qué? Si no me interesa. No me interesa ya en sí. El tema. No me interesa ya el sector. En sí mismo. Sector. Sector. A ver cómo lo llaman aquí. Servicios comerciales diversos. Claro. Desde luego. La. De cómo nació. La idea de cómo nació. Esta acción. Este servicio. Cada vez a menos. Como no se reinvente. Vamos mal. Y aquí. No me gusta. No me gusta el gráfico. Tiene que mejorar. Para mejorar. Tiene que subir de precio. Que a lo mejor. Es recomendación en tres. Sí. Pero porque habrá algo. Cambiará. Alguna estructura. Lo que sea. Pero tiene que subir. Yo ahora no veo nada. Hay alguno que se piensa. Que por poner una flecha así. Que yo. Pues el precio hace caso. Y sube. Entonces hay que comprar. En donde has puesto la flecha. ¿No? Claro. Y te tienes que llevar. Todo el recorrido. Y aún así. Imaginaros que esto funcione así. Pues aún vendía algún tonto. A las tres. Y decir. La has puesto aquí. Pero la podías haber puesto más abajo. Quiero decir. Que cazar suelos. Y abrir operativa. Y que justo se pongan positivo. Porque lo digo yo. De eso no tengo. Ya me gustaría. De eso no tengo. Y recomendar esta acción. A mí se me hace muy cuesta arriba. ¿Por qué? Pues. Aquí la única historia que hubiera habido. Era esta. Y no se dejó. Superación de 1,40. Que era lo que planteábamos. Superación de 1,40. Llega a media. Recorta. Y punto. Porque salía el ratio. Pero vamos. Que no se dejó porque no recuperó el 1,40. El gap no es gratuito este gap. Una vez abre con gap. Intentad comprar aquí. Obtienes fundamentales de verdad bien estudiados. O ya asumes un stop. Pero seguro que no tiene ningún sentido. Que puede salir bien. De hecho haber comprado aquí en el nacimiento de esta vela. Salió bien. Ha salido. Sigue saliendo bien. Pero. No lo veo demasiado recomendable. Seguimos. Salgo. Más con opas. Paso. De esta acción. Que no se dice. Evidente. Si hubiera que hacer algo técnicamente es esto. Mantengo este escenario. De esta ya hablamos en su momento. Borré análisis pasados. Quito esto. Quito el suelo. Que es que ya no tiene sentido. A mí algo no me interesa para nada. Además eso. Luego las telenovelas. Que si sí. Que si no. Que si alguna acción sí. Luego otra se mete. Luego otra no te deja. Digo el gobierno. Técnicas reunidas. Otra acción. Va subiendo. Sí. Habría que hacer algo. Pues la ruptura del canal. Me gusta esta acción. Pues me gusta entre poco y nada. Pero por lo menos que haya algo técnico. Pues bueno. Ya ha roto el canal. Y tenemos objetivo en. La zona me agrada que pueda llegar. 16.76. Después de la subida de ayer. De un 22%. Pues tiene muy poco sentido. Meterse. Así que. La zona de entrada aquí. Se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque si no estamos comprados. En el punto de entrada. Más o menos. Más o menos. Ahora asumimos un stop. Ahora. En el punto de entrada. Si no funciona. En técnicas reunidas. Asumes un stop. De más del 40%. ¿Qué metemos aquí? Todo. Todo. La casa. El coche. La hipoteca. Todo. No. Hay que meter poco. Porque si no. Menuda hostia que te pega el 40%. Y luego ya no es eso. Decir. Bueno. Pues como la tendencia es alcista. Permítame decirte. La tendencia de esta acción. Alcista. Alcista. No es. Otra cosa es que. De momento. Tiene buena pinta para el corto plazo. Pero ya. Hay que entrar en su momento. Cuidado con estas acciones. Que hay que entrar en su momento. Y si no. Pues hay que dejarla respirar. Y si no. Tienen que corregir. Porque vale mucho dinero. El stop que hay que asumir. Y si ponemos el stop. Donde nos da la gana. Pues bueno. Eso es otro cantar. ¿Sí? Vale. Siempre cuando tengáis alguna duda. Siempre. Siempre. Es un consejo. Saca la calculadora. La calculadora se saca. Con el dinero que tenemos. Para ver que hay que comprar. Cuanto nos podemos permitir. Si no vamos a un derivado. Cuanto nos metemos. Cuidado. Cuidado. Para estirar el dinero. No lo estiréis demasiado. Que al final se acaba. Acabo estrangulando. Vale. Y luego la calculadora. Indudablemente viene aquí. ¿Qué riesgo voy a asumir? El 10%. Porque me sale del NIS. Vale. En una operativa. Puede funcionar o no. Pero realmente. El stop de la estructura. Hablando siempre por técnico. Está aquí. De hecho. Esta línea. Creo que no la he puesto. No la he puesto ahora. Tenemos aquí. Me gustaba más el canal. Que el suelo. Tenemos aquí otra estructuración menor. El nivel clave. Es indudablemente. Ese 694. Este cuadro. Entramos ahora aquí. Que puede seguir subiendo. Pero si no hemos hecho la tarea. De entrar en su momento. Pues esto. Bueno. Y si no pasa nada. Por desechar una acción. Tan bajista. ¿Habrá alguien que gane? Claro que hay alguien que gane aquí. Esto se mueve. Esto no se mueve solo. Pero de fondo. O hacer las cosas en su momento. O si no os doy un número de cuenta. Y me metéis el dinero a mí. Que lo aprovecharé mejor. Porque si nos metemos a destiempo. Lo más probable es que se pierda. Por los nervios. Porque luego de fondo. No son buenas acciones. Etcétera. Que luego según vaya subiendo. Ahora que es que ahora aquí no se puede entrar. Y aquí el que entra. Tiene un estope adecuado. Adecuado. Y aún así grande. Podemos plantear aquí un hombro cabeza a hombro. También lo plantearemos. Plantearemos cositas. Pero aquí claro. El nivel clave está en 694. Y la siguiente zona. De verdad. Interesante. Aquí es un gráfico semanal. Está aquí. Está en la zona del 16 y medio 17. Por motivos evidentes. Y hay mucha distancia entre un punto y otro. ¿Vale? No son acciones que me agraden demasiado. Pero bueno. Aquí si hay que hacer algo. Throwback a tendencial. O mínimo throwback al 10. Y aún así el stop es criminal. Pero bueno. También se puede pivotar con media. Que toca más cerca que este 694. Que está bastante lejos. Terminamos con vidrala estructurada. Esta promediar en pérdidas. Es una cosa que no estaría mal. 117 por el impulso. Y tenemos aquí un magnífico doble suelo. Aquí. Las patitas están claras. Objetivo 127. De donde un poquito la baja siempre. Probabilidad a subir. Bastante. Es el gráfico de una buena acción. Si hay suerte. Y antes de llegar a objetivos. Sobre todo. Al 127. Para no quedarnos vírgenes. De referencias al alza. Pues si hay suerte. Ver la acción en 90. Es compra. Voy a poner la cara aquí. O verla en medio. Luego va cayendo. A lo mejor se puede incluso pensar en promediar en pérdidas. Esta no me desagrada. Hasta que no llegue a los objetivos. A ver que precio le daban. Por cierto. Esto no sé si lo van cambiando. 125. Vale. Coincidimos. ¿Sí? Viscofam. Técnico. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo. Aquí hizo recompra de acciones. Hizo el anuncio. Hasta final de año. Que Vidrala también hizo recompra de acciones. Pero tuvo medio año. No sé si le ha terminado ya el ciclo. Lo mismo da. Va como un pepino. Nada más que por este fundamental. Te podías plantear la entrada. Aunque no terminara de completar las estructuras. Esto lo tenemos como referencia. Sin duda. Una compra muy buena hubiera sido 50. ¿No yo? Vale. Por este trayecto. No estaba mal comprado. Es así. Sube. No está mal comprado. Ya en los siguientes análisis. Pues bueno. Tampoco está mal comprado. Lo que pasa es que cada vez que vamos diciendo. No está mal comprado. Cada vez va más arriba. Entonces cada vez tenemos un mal punto de entrada. Y cada vez más arriba. Y va pasando los meses. Y cada vez va subiendo más. Entonces. ¿Qué hay que hacer ahora aquí? Pues ya empieza a ser mal punto de entrada. Coño. Lo íbamos diciendo hace tiempo. Pues ahora. A ver si hay busca media. Y nos vamos a atacar máximo. O en el mejor mejor de los casos. Claro. Esto ya lo tengo aquí. Si hubiera un manotazo serio. Pues intentar pensar en comprar nuevamente el 50. Si es que pasara algo raro. Que se yo. Lo que sea. Dentro de las acciones. Pues entre las subes. De momento vidral hasta que no llega a objetivos. Me parece muy interesante. Las dos son interesantes la verdad. Pero vidral a más. Y me gusta terminar el video con estas dos acciones. La verdad. Pasas por mucha mierda. Y terminas con lo mejor. Y no me desagrada. Como lo hace bien. Una pena. La quitarán del IBEX. Es que en el IBEX hay demasiada banca. Que no. A ver. Que no pasa nada tampoco por meterla. Justo en este momento. Pero. Unicaja empieza a sobrar ya. La ponía arribita. Pero. Que quiten las tres. Pues digo por decir las más pequeñas. Ahí está. Ya. 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 He hecho ya el ciclo. Venga. Fuera y meter algo de. De consumo. Consumo tipo put. A lo mejor entrará por. Por. Por dinero. Pero. Tipo algo de esta. Tampoco está tan mal. Algo más de variedad. O no le va mal. Y esta de fondo. No. No me desagrada. O la subes. Funcionan tan bien aquí. Que también. Me daría miedo. Que las. Las sacaran. Disco fan. Estuvo en el IBEX. Que están bien. Mientras hagan lo que tienen que hacer. Está bien. Y bueno. Pues con esto. Terminamos el. El repaso. No lo he hecho. Bueno. Como he hecho el. El speech. Este del. Del principio. Si os parece interesante el contenido. Os podéis suscribir. Que se agradece mucho. Y. Que bajo estoy. Bueno. Y. Los comentarios son más que bienvenidos. Así que nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Voy a tener que bajarme. ¿O qué? Sí. Sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo. Y nada. Nos vemos. Nos vemos a la siguiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.